No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Muevillo en las estrellas y ahí el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Muevillo en las estrellas y ahí el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Dígale 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 Dígale